¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Java para Android Developers. En esta oportunidad vamos a tocar el siguiente tema, clases y objetos. Vamos a poder ver un caso muy especial, una guerra entre un programador procedural y un programador orientado a objeto. Vamos a poder pensar en objetos, hacer algunos ejemplos que consoliden el tema de la herencia. Vamos avanzando y vamos a ver lo siguiente. Te había comentado en el capítulo anterior que todo sería objeto, y es cierto, dejaremos de lado la programación procedural. En el tema anterior pusimos todo nuestro código en el método main, eso no fue precisamente programación orientada a objetos. Ahora sí dejaremos completamente de lado el mundo procedural y comenzaremos a hacer nuestros primeros objetos. Revisaremos la diferencia entre una clase y un objeto. Vamos a ver la guerra de sillas. ¿A qué nos referimos con la guerra de sillas? O de cómo los objetos pueden cambiar tu vida. Tenemos un caso en una tienda de software, a dos programadores se les dan las mismas especificaciones y se les dice que implementen lo solicitado. El fastidioso jefe de proyecto obligó a los dos programadores a competir bajo la promesa que el primero que entregar el producto tendría una de las sillas Iron, como ven en la figura, que todos los programadores Silicon Valley tienen. Larry, el programa procedural, y Brad, el chico orientado a objetos, sabían que sería algo muy simple, un pan comido. Larry sentado en su cubículo pensaba para sí mismo qué es lo que este programa tiene que hacer, qué procedimientos se necesitan. Y él mismo respondió, girar y reproducir sonidos. Así se fue en la construcción de los procedimientos. Después de todo, ¿qué es un programa sin un montón de procedimientos? Entonces, Brad, por su parte, se preparó un nuevo café y pensó para sí mismo qué cosas encontramos en este programa. ¿Cuáles son los principales actores? Lo primero que piensa es en las formas. Por supuesto, hay otros objetos en los que también piensa como el usuario, el sonido y el evento click. Pero ya tenía una biblioteca de código para estas piezas, por lo que se concentró en construir formas. Sigue leyendo para ver cómo Brad y Larry construyen sus programas y sobre todo para saber la respuesta a la pregunta ¿Quién se llevó la silla? ¿Quién ganó la silla? Las especificaciones las vamos a ver porque ahí más o menos se está explicando de algunas especificaciones, ¿no? Entonces, se requieren contar con formas geométricas desde interfaz de usuario, específicamente vamos a un rito de gime agrandar aquí para que lo puedan leer mejor específicamente un cuadrado, un círculo, un triángulo cuando el usuario hace click en una de las formas esta girará en sentido horario de 360 grados y reproducirá un archivo de sonido AIF específico y asignado a la forma en particular. Entonces, estas son las figuras con las cuales inicia el programa o la especificación cuadrado, círculo y triángulo y en el cubículo oral de Larry como hemos venido haciendo al menos muchas veces Larry se dedica a escribirse importantes procedimientos codifica el rotar y reproducir sonido en muy poco tiempo, ¿no? incluso los en inglés y todo acá de nuevo es el argumento para pasar el número de la figura ¿no? y bueno en cambio Brad empieza un poco tomando su café escribió una clase para que una de las tres formas ¿no? y obviamente los métodos para cada una de ellas ¿por qué Brad lo llama métodos? Larry pensó que había dado en esclava casi podía sentarse cómodamente sentado o se veía sentado en su silla aéreo pero esperen, hay un cambio de especificación ¿qué pasó? bien, técnicamente fue el primero Larry dijo el jefe pero tenemos que añadir una nueva cosita al programa algo que me olvidé, ¿no? la típica lo cual no va a ser un problema para programadores tan cracks como ustedes dos entonces, vamos a ver dice si me dieran un sentado por cada vez que he oído eso pensó Larry a sabiendo que las explicaciones que empezaban con un cambio no significa gran problema eran una fantasía y sin embargo Brad se ve tan sereno ¿qué pasa? sin embargo Larry se agarró con fuerza su creencia fundamental de que la forma orientada a objetos si bien es simpática era lenta si alguien quiere cambiar su mente tendría que sacarlo frío y muerto cambios de especificación bueno, lo anterior fue un comentario de los dos se solicita agregar una forma de ameba en la pantalla que como los demás cuando el usuario se haga clic en la ameba girará al igual que las otras formas y reproducirá un archivo de sonido .hif oh, cambió incluso el formato de sonido de vuelta en el cubículo Larry el procedimiento de rotación sigue funcionando tal cual el código utiliza una tabla de búsqueda para que coincida con un número de figura o un gráfico o sea, ha hecho una relación para que un número corresponda a un gráfico pero el proceso de sonido cambia, ¿no? porque ahora nos han pedido a IEF que démonese ese archivo, ¿no? pero bueno, nos han pedido eso al final el resultado no será tan importante pero todavía le ha tocado revolver un poco el código que ya había probado antes mmmmm bueno, él sabe y tiene en cuenta que no importa lo que dice el capiproyecto las aplicaciones siempre cambian y eso siempre impacta eh, bueno entonces empieza su famoso CIFIELD y termina en la computadora Brad, en cambio, desde la playa caramba Brad sorrie, tomó un sorbeso margarita y se pudo dedicar a su nueva clase a veces lo que más ama sobre orientado a objeto era el que no tenía que tocar el código que había probado y entregado flexibilidad extensibilidad se dijo mientras reflexionaba sobre la ventaja de la promoción de orientado a objeto entonces ya tenía una clase de ameba con rotar, tocar sonido Larry se cuela unos momentos de la antebra ah, tanto por ese disparate de orientado a objeto pero la sorrisión del rostro de Larry desapareció cuando el eje de proyecto muy muy molesto dijo con tono y sección oh no no es así como la ameba debe girar resulta que los programadores codificaron la rotación de la siguiente forma determinar el punto medio y sobre él calcular el centro y hacer que la figura rote no gire sin embargo la ameba se supone que debe girar alrededor de un punto un extremo como un reloj de mano caramba pero eso no lo dijo él ¿cuántas veces nos ha pasado? el jefe de proyecto olvidó comentar esto entonces Larry ya estaba en problemas está tostado visualizándose carbonizado en una tostadora aunque podría añadir otro if él con procedimiento de rotación y luego solo le agrega un poquito de código en duro para fijar el punto de giro de la ameba eso probablemente no me lo hará nada sin embargo la pequeña voz en la parte posterior de la cabeza dice oh, será un gran error ¿de verdad piensas que la aplicación no va a cambiar otra vez? Larry piensa que lo mejor era añadir un punto de rotación como argumentos al de procedimiento de rotación una gran cantidad de código se ve afectado obviamente pero va a recopilar todo el camino nuevamente en cambio Brad en el computador portátil jardín del festival de tele Rudy Bluegrass ¿qué será eso? no sé sin perder el tiempo ni el ritmo Brad modifica el método de rotación pero solo en la clase ameba él no toca las pruebas y lo trabajado del código compilado de otras partes del programa para dar la ameba a un punto de giro agregó un atributo que todas las amebas tendrían modificó, probó y envió vía wifi la nueva versión de su programa no, entonces ya está ya está y por lo tanto Brad el chico bonito consiguió la silla ¿no? bueno eso es lo que nosotros pensamos no tan rápido Larry encontró un error en el foco de Brad y ya que estaba seguro de que la consiguió la silla y con ella también una cita con Lucy la chica de contabilidad que la asegura impresionada con la silla bueno dice Larry usted tiene el código aplicado el procedimiento de rotación está en todas las cosas las formas que ha usado Brad es un método no un procedimiento y son clases no cosas Larry lo que sea es un diseño tonto tienes que realizar el mantenimiento de cuatro diferentes métodos de rotación ¿de qué forma puede ser bueno eso? Brad o supongo que no viste ese diseño final te voy a enseñar cómo funciona la herencia la herencia bueno vamos a ver bueno buscamos cuatro las cosas en común entre estas cuatro clases ¿no? Brad te explica ellas son las formas y todas rotan y producen sonido entonces ya has traído las características comunes y las colocas dentro de una clase llamada shape shape ustedes saben en inglés es figura ¿no? entonces creamos una superclase y una subclase esto viene a ser la herencia ¿no? las características comunes se pasan a la clase o la superclase entonces se lee así square o cuadrado hereda de shape circle hereda de shape y así sucesivamente quita quite los métodos roter y play sound de otras formas y ahora solo hay una sola copia para mantener a la clase shape se eliminará superclase de las otras cuatro los otros cuatro son subclases de shape las subclases heredan los métodos de la superclase en otras palabras si la clase shape tiene una funcionalidad la subclase automáticamente obtendrá la misma funcionalidad esto es lo hermoso de la formación de entre objetos pero espérate ¿qué hay cerca del método roter y de ameba? Larry bueno ese no es el gran problema aquí sino que la forma de ameba tiene los procedimientos roter y play sound diferentes Brad métodos como sea ¿cómo la ameba puede ser algo diferente si hereda la funcionalidad de la clase shape? Brad la clase ameba sobreescribe sobreescribe los métodos de la clase shape luego en tiempo de ejecución la máquina virtual o la llave virtual machine sabe exactamente qué método rotar ejecutar cuando alguien impide a la ameba girar Larry ¿cómo le dices a una ameba que haga algo? ¿no deberías llamar al procedimiento lo siento método y luego decirle qué es lo que debe rotar? esto es algo realmente cool acerca de la promoción en tu objeto cuando llegue el momento de decir el triángulo que rote el código un bocán llama al método rotate en un objeto triángulo el resto del programa realmente no tiene por qué preocuparse cómo lo hace el triángulo cuando sea necesario agrega añadir algo nuevo al programa se codificará una nueva clase para un nuevo tipo de objeto entonces los nuevos objetos tendrán su propio comportamiento al igual que a ti el suspenso me mata también ¿quién se llevó la silla finalmente? creo que es fácil de no de adivinar Emi del segundo piso bueno sin que nadie lo sepa el jefe de proyecto entregó la explicación a tres programadores nos hicieron nadie sabe para quién trabaja bueno pobre Brad para explicarle a Larry entonces ¿qué te gusta acerca de la promoción entre objetos? me ayuda a diseñar de una manera más natural las cosas evolucionan naturalmente Joey 27 años de redente software no jugar con el código que ya he probado solo para crear una nueva función Brad de 32 años programador me gusta que los datos y los métodos que operan sobre esos mismos datos se encuentren en una sola clase Josh de 22 años me bebo de cerveza la reutilización de código en otras aplicaciones cuando escribo una nueva clase puedo hacerla o suficientemente flexible para ser utilizada nuevamente más adelante Chris de 31 años gerente proyecto no puedo creer lo que Chris ha dicho él no ha escrito una línea de código en 5 años Dariel de 44 años trabaja para Chris además de la silla Amy de 34 años programador gachosa Amy entonces bueno hasta ahí vamos a continuar en un segundo video con esta segunda parte en nuestra opinión y como promotor de documento la promoción entre objetos nos trae muchas muchas ventajas reutilización extensibilidad lo has leído en el documento no tocamos código que ya funciona y generamos relaciones entre clases muchas gracias por tu atención continuamos en el siguiente video incluído